El fin de semana que estamos teniendo, el fin de semana pasado también, por supuesto, fue de una gran bendición, y hoy pues estuvimos en el domo y realmente tuvimos un anticipo de esa reunión a la que todos miramos con tanta esperanza, la reunión final cuando Cristo venga. Y en medio de todas estas actividades tenemos aquí un oasis entre todos muy conocidos y habiendo aceptado una invitación especial, les agradecemos a todos ustedes que la hayan aceptado para estar en este evento, en este concierto con el cual se cierra un capítulo en la vida del Pastor Armando Miranda, que va a seguir funcionando como siempre lo hemos visto funcionar, pero formalmente se cierra una etapa de servicio activo para la Iglesia Adventista del séptimo día como obrero activo, no voy a decir como obrero formalmente activo, voy a decir así, porque estoy seguro que va a seguir siendo muy activo. Y antes de ceder la palabra a Carlos Chalmichar y hermano Miranda Junior, que van a ser el ofrecimiento del programa. Quiero invitarles a que nos pongamos el pie para la razón. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos días que hemos estado aquí en este evento tan importante, recibiendo inspiración, atendiendo algunos negocios de la Iglesia, pero sobre todo afirmando la gran esperanza que tenemos todos de ver pronto a Jesús. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos como amigos, como familia que somos, para este momento tan importante para Armando, Rosa y sus hijos. Te ruego, Señor, que nosotros, los hermanos y amigos, podamos gozarnos con ellos durante esta tarde. Queremos pedir que no solamente en la convivencia, sino al escuchar los signos, seamos inspirados al encuentro final con Jesucristo. Nos rogamos en su precioso nombre. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Ha sido dos semanas un poco ajetreadas y muchos meses de anticipación. Para nosotros como familia les damos muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de saber de que, así como nosotros disfrutamos a nuestro Padre cantar, que ustedes van a poder disfrutarlo otra vez, una vez más aquí. Y, Señor, y más que nada ese es el aspecto de ministerio. Estamos aquí para darle gracias a Dios por los 43 años de servicio que Dios le ha permitido a mi Padre ser siervo de él. Se dice fácil y parece que es mucho tiempo, pero ya se pasaron 43 años y en esos 43 años hemos sido bendecidos como familia. Tantas veces que hemos viajado con él y hemos escuchado practicar en el carro. Hemos escuchado los mismos sermones. Porque predicaba en diferentes lados, pero predicaba el mismo. Pero no, ya me lo sabía. No, no es cierto. Estamos muy contentos porque Dios le ha dado muchas bendiciones a mi Padre y a mi Mamá. Y nos dieron todo lo que pudieron gracias a Dios. Les agradecemos por su asistencia y esperemos que este programa sea de bendición para ustedes y que podamos siempre recordar que la razón por la que estamos aquí es para enfocarnos en el cielo y para estar muy pronto con nuestro Señor Jesús. Muy buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes algunos datos del Pastor Miranda. El Pastor Miranda inició su ministerio en Reynosa, Tamaulipas. En aquel entonces tenía que atender desde Matamoros hasta Nuevo Laredo y tenía a su cargo 10 iglesias. Así que se conoce muy bien la frontera y todos los cruces que hay por ahí. Después de ahí fue pastor en el distrito de Monterrey. Estando ahí fue llamado para servir como departamental de jóvenes en la Asociación del Noreste. De ahí fue llamado a la Unión Mexicana del Norte, que era la única unión en aquel entonces que existía en México como departamental de jóvenes. Después de ahí fue llamado al sureste en Villahermosa, Tabasco, donde Armando nació allá. Fue presidente de la Asociación del Sureste, después fue presidente de la Asociación Central en la Ciudad de México. Después tuvo la oportunidad de ser pastor en la ciudad de Houston por algunos años y regresando a México como pastor de la Universidad de Montemorelos. De ahí pasó a ser el presidente de la Asociación del Noreste. Después de ahí secretario de la Unión Mexicana del Norte. Después fue presidente de la Unión Mexicana del Norte y hace los últimos 15 años ha servido en la Conferencia General como vicepresidente de la Asociación General. Algunos datos interesantes que van a ver ustedes que mi suegra no comparte regularmente, pero en fe. Ahora me toca a mí, señor. Pero mi suegra empezó a andar de novio con mi suegra cuando él tenía 17 años y mi suegra tenía 14 años. Desde ahí le echó el ojo y no lo asustó. Anduvieron de novios por seis años. Por seis años. Y después de ahí, por correspondencia y ahí te va y ahí viene la cartita y mi suegra corría al correo y mi suegra ni se diga. Entonces, seis años estuvieron de novios, después tuvieron el privilegio de casarse y han estado casados por 43 años. Como resultado de este maravilloso matrimonio, han tenido tres hijos. La mayor que... ¿Qué puedo decir? Es Liz, que es la mayor con el pie lisa. Después tenemos a Rosy, que todos la conocemos como Toti. Y tenemos al bebé, Armandito. Por supuesto, cada uno de ellos ya se han casado. Rosy está casada con Ricky y Liz. Tiene una hija, Lili y Liz, que está casada conmigo. Tenemos dos hijos, que es Carlitos y Paola. Y Armandito, que está casado con Karen de la Fuente, que está aquí y tiene dos niños. Así que, Pastor Miranda y mi suegra tienen... ¿Han contribuido? Han contribuido, sí. Cinco nietos hasta ahora. Así que, queremos darle muchas gracias a Dios, porque nosotros que hemos convivido con ellos muy cerca, hemos sentido la bendición de su ministerio como Pastor, como persona y como un Padre extra para nosotros. Así que, adelante. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Ya oraron? Ah, estoy tan pastoral que... Vamos a orar otra vez. Vamos a orar como quieran, porque vamos a disfrutar de la bendición ya que estoy aquí. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, querido Padre, porque vamos a disfrutar de bendiciones, de cantos, que nos van a hacer recordar no solamente el pasado, sino nos van a hacer ver hacia el futuro. Estamos listos para verte venir en el cielo. Bendice este concierto, los que van a tocar y participar. En nombre de Jesús. Amén. Le voy a quitar un momento de formalidad para que ustedes conozcan a Carlos. Bueno, estaba muy formal, pero le voy a pedir a Liz que se ponga en pie con ahí está Carlos con ella y sus hijos, aquí. Paola y mis carreros. Quieren volver, pues. Vean, que muchos no nos conocen. Yo no me voy a conocer si no estamos con ellos. Están muy grandes. Vamos a darles un aplauso. Entonces, a Cotita, a Ricky y a su hija, ¿quieren ponerse en pie, por favor? A los jóvenes que están aquí, les quiero decir que 43 años pasan muy, muy rápido. Estoy seguro que así lo va, lo puede testificar Armando. Lo vamos a hablar en el intermedio de un poco de remembranzas. Pero quiero decir de qué pasa en muy rápido. Hace unos años, cuando le dije, creo que en el 2010, le dije yo, Oscar, vas a empezar una jornada porque acabo de trabajar como obrero, que va a terminar en el 2050. Le dije, no, papá, ese nombre es mucho. No le dije. Mirados para adelante son muchos. Pero mirados para atrás, como no puedo ver, yo ahora le dije, son un instante. Por eso, este momento es un momento especial. Son muchos años que se recogen en un momento. Y vamos a escuchar ahora al pastor Armando Miranda, que va a presentar, más allá de las estrellas, el rey ya viene, cuán grande es él, y tu corazón no se turbe. Cantos que cuando los escuchamos nos recuerdan a Armando Miranda, así que cabrón que lo vamos a escuchar de nuevo. Gracias, Ismael, y muy buenas tardes a todos. Es un gozo poder saludarles aquí. Es demasiada pretensión la que mis hijos han tenido de llamarle concierto a esto, porque realmente no es un concierto. Es un momento de gratitud a Dios. Y por otro lado, hemos tenido ya muchos días aquí, desde el 29 de junio, nosotros llegamos para empezar ese mismo día, reuniones previas a la sesión mundial. Y fueron todos estos días de desveladas y desmañanadas. Terminábamos todos los días a las nueve y media, diez de la noche, porque ustedes podían regresar, nosotros no, en algunos casos. Y al día siguiente, a las cuatro y media de la mañana, más tardar, tenía que levantarme. Estar listo a las cinco y media, estar a las seis de la mañana, en el domo, para empezar la jornada con las juntas previas que tenemos todos los días, para luego todo el día estar reunidos allí hasta que terminaba la noche. Y eso era de todos los días. Si hay alguna cosa que a mí me afecta mucho en la voz, es precisamente las desveladas. Y no estoy en condiciones realmente de cantar, pero mis hijos han insistido, me han metido en este problema. Así que bueno, voy a hacerlo con todo cariño, pero con muchas limitaciones en mi voz. Voy a pedirles su compasión. Sí, y gracias, porque es para la gloria de Dios que nos reunimos aquí. No es para ninguno de nosotros, mucho menos para mí, porque solo Dios merece la honra y la gloria. Si algo hemos podido hacer, simplemente somos calificados como siervos inútiles. Yo quiero llegar por lo menos a esa categoría, siervo inútil del que hizo lo que debiera haber hecho, por lo menos. Y yo no sé si estoy viendo bien, porque ya la vista me falla, pero me parece que está Sarita aquí, Sarita Bullón. Vamos a darle un aplauso a Sarita, le puedo estar al doctor Antonio Bullón. El doctor Bullón y Sarita son ampliamente conocidos en el mundo entero, prácticamente. Y son grandes amigos a quienes amamos mucho o hemos convivido. No muy seguido, porque siempre andamos en lugares diferentes, pero cuando nos hemos encontrado, he tenido el privilegio de convivir con ellos. Ha sido tan lindo. En Brasil me llevaron a comer, Sarita con uno de sus nietos, en fin, uno de sus hijos. Y con Alejandro, el lugar que nos encontramos igual, fuimos juntos a conversar, a comer, etc. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias Pastor Suárez también, y cada uno de ustedes. Este canto, más allá de las estrellas, es una reliquia básicamente. Está en el primer momento que tuvimos el privilegio de grabar. Esos discotes de las dotas, 33 revoluciones de la acción. Creo que está la muestra por afuera. Ya debería estar en el museo, va a estar en el museo de la casa. Es un mensaje muy hermoso. Dice, hay algo nuevo, más allá de las estrellas. Y dice, también, hay esa azul, eterna patria celestial, bellos luceros, astros tan bellos, brillarán. En ese mundo tan rebosante de bondad, hay algo nuevo, más allá de las estrellas. Hay esa azul, eterna patria celestial, el arco iris brillará. Y un nuevo canto, entonará a los redimidos, por la gracia de Jesús, mansión celeste, tú tendrás, seremos hijos de la luz, y un mundo nuevo nos aguarda más allá. Y luego dice, alguien te aguarda más allá de las estrellas. Alguien prepara un lugar a donde iré. Es un maravilloso mensaje. Y quiero compartirlo con ustedes, con todo cariño. Las pistas son originales, así que, con la orquesta voy a cantar tres, voy a intentar cantar tres, porque ellos tocan muy bien, y yo realmente, pues solamente doy una oportunidad de, medio, practicar con ellos. Los otros cantos son con pistas, y estas pistas son originales, cuando apenas se habían inventado los sistemas para grabar. Como ustedes comprenderán, no existían ni los cassettes, mucho menos CDs, y era muy rudimentario lo que se grababa, así que, hay algunas fallas en la grabación. Vamos a ver qué es lo que sale, por la gracia de Dios. Más allá de las estrellas. Hay algo nuevo más allá de las estrellas, hay esa azúcar eterna patria celestial. Más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas. Y un nuevo canto entorará, los redimidos por la gracia de Jesús. Mansión celeste, tú tendrás, seremos hijos de la luz, y un mundo nuevo nos aguanta más allá. Alguien te aguarda más allá de las estrellas. Alguien prepara un lugar donde yo iré. En gran llamado, un pueblo pronto escuchará, y transformado hacia los cielos marchará, hay algo nuevo más allá de las estrellas. Hay esa azúcar eterna patria celestial. Y el arco iris brillará, y un nuevo canto entorará, los redimidos por la sangre de Jesús. ansión celeste, seremos hijos de la luz, y un mundo nuevo nos aguanta más allá. Y ahora hay un mundo nuevo que nos acuerda más allá Alabado sea el nombre de Jesús Lo más maravilloso que pueda sucedernos a nosotros O que nos haya sucedido es habernos encontrado un día con Cristo Jesús Eso cambió totalmente nuestro rumbo ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos sido encontrados por Él? No voy a gastar tiempo en contar Cómo Dios me rescató De donde estaba Pero quiero decirle que a estas alturas Tal vez ya ni existiera Pero Dios tuvo un misericordio Y por eso Esa esperanza maravillosa Del retorno de Jesús Ha seguido siendo lo más grande que en mi vida existía Y es el tema de la iglesia a través de todos los siglos Y ahora ha sido enfatizado en esta sociedad mundial Y hay un campo que tuve el privilegio de grabar También hace ya muchas lunas atrás Cuando tampoco se habían inventado los sigis Y ese disco grande Estuvo en varios de los dormitorios De los colegios atletistas en México Y lo usaban los preceptores para levantar a los muchachos Porque hay una parte donde Yo voy repitiendo un párrafo del espíritu proecía Desde el conflicto de los siglos Que empieza diciendo Despertados, despertados Los que dormís en el polvo y levantados Algunos de ustedes quizá que fueron de esa época Estaban jovencitos Fueron despertados en la mañana Con esos gritos ahí Que ponían los preceptores en los dormitorios Por lo menos Montemorelos y Navojoa Que comentaron No sé si ahorita También Ese himno se llama El Rey Ya Viene Y está también en la vieja colección del museo Vamos a ver Escuchen los sonidos antiguos Terminó de Dios la gracia Y los juicios de su Rey Todo queda suspendido A la entrada del gran Rey Ya se ve brillante nube Que a la tierra le traerá Con sus ángeles millares Por los suyos vuelve ya Oh, el Rey ya viene El Rey ya viene Ya se escucha la trompeta Por los suyos vuelve ya Oh, el Rey ya viene El Rey ya viene Oh, mi Dios ya viene por mí Despertados 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 Los que dormís en el cuerpo Y levantados Por toda la superficie de la tierra Los muertos oirán esa voz Y los que la oiga venían Y toda la tierra repercutirá Bajo las comisadas De la multitud extraordinaria De todas las pacientes Y los lenguas y mal De la visión de la muerte Sale revestida De la historia inmortal Gritando ¿Dónde está o muerte Tu barricón? ¿Dónde o se cumple tu victoria? Y los gustativos Unen sus voces A las de los santos Resucitados En rolinat Y en reclamación De victorias Todos salen de sus tumbas De igual estatura Que cuando en ella Fueron depositados Adán que se encuentra Entre la multitud De resucitar Es de soberbia altura Y cuando en las paredes De corte Ojo inferior Al delito de Dios Los santos ángeles Llevan niñidos A los brazos de sus padres Amigos a quienes La muerte tenía separado Desde largo tiempo Se reúnen Para no repararse más Y con cantos de alegría Ahora suben juntos A la ciudad de Dios Los sepulcros Se han abierto Y los gustos Salen ya Con sus cuerpos Transformados A su rey Y encontrarán Los amigos Que la muerte Separados Y en paz Vivirán Por siempre juntos Y al Señor Adorarán Oh, el rey Ya viene El rey Ya viene Ya se escucha La trompeta Por los suyos Vuelve ya Oh, el rey Ya viene El rey Ya viene Gloria a Dios Ya viene Por mí Bajará ángeles Del cielo Con los santos Del Señor Para darles La victoria Y de Dios El galardón Luego suben Hacia el cielo Al encuentro Con su Dios Morarán Morarán Por siempre Todos Con Jesús El salvador Oh, el rey Ya viene El rey Ya viene Ya se escucha La trompeta Por los suyos Vuelve ya Oh, el rey Ya viene Ya viene Ya viene Oh, mi Dios Ya viene Por ti Oh, mi Dios Ya viene Por ti Me emociona Cuando recuerdo Esas palabras De despertados Aunque los tomábamos De broma Pero en realidad Es Uno de los más Grandes Momentos De inspiración En mi vida Cuando aprendí Y repetí Podría haberlo repetido Ahora aquí Pero quería escucharlo En el original De lo que quedó Por ahí grabado Pero en verdad Es un gran mensaje Y hay otro canto Que va en el mismo tenor De la venida de Jesús Que es también De esta antigua colección Y recuerdo que Uno de los vecinitos Que teníamos Ahí en Maranata En Montemorelos No sé si alguno Lo identifica Tommy Tommy de la familia Carballo 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 Exacto Que tiene un problema Si no me damos Pero que Él sabe expresarse Muy bien Entiende muy bien Muchas cosas Él se aprendió Ese canto Y siempre Que me veía Ahí Ahora estos Años pasados Ahí en Montemorelos Cada vez que me encontraba Con él Inmediatamente Cantaba ese canto Osana Osana Mi Cristo Ya viene Pero en lugar de decir Osana Mi Cristo Ya viene Él cantaba Osana Mi Cristo No vengas Y yo lo corregía Tommy No es así Es mi Cristo Ya viene Y él decía Mi Cristo No vengas Y siempre que nos veíamos Me cantaba Esa parte del canto Es El gran rey Ya viene Vamos a subir un poquito El volumen de la música Porque A estas alturas Como que hace falta Un monitor O será que El oído ya no No lo va a faltar Ok Gracias Grande 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 En mi alma Y en mi corazón Por la Grande Esperanza Que tengo El gran Cristo Del cielo Vendrá Oh su nombre Por siempre En el sanso Osana Osana Mi Cristo Ya viene Ya viene Mi rey Y señor Señor El gran rey Jesucristo Del cielo Vendrá Millares de ángeles Le acompañarán Grande ría Se acerca Cada La dicha La dicha Vendrá Cuando venga Jesús Rey De reyes Ya muy pronto El maestro A mi lado Estará Con él Iré Moraré Con mi Cristo Con mi Cristo Osana Osana Mi Cristo Ya viene Ya viene Por ti Por ti Por ti El señor El gran rey Jesucristo Del cielo Vendrá Por su nombre Por siempre Yo exalce Osana 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 Mi Cristo Ya viene Ya viene Mi rey Y señor El gran rey Jesucristo Del cielo Vendrá Millares de ángeles Le acompañarán Millares de ángeles Le acompañarán Millares de ángeles Le acompañarán Cantar ese himno Con el cuarteto Es también Un cuarteto Que existió allá Por los 60 70 Arturo López Está por acá Doctor López Aquí está Tenemos el bajo ¿Verdad? Cantábamos juntos En el cuarteto Voces de Sion Maranata Y Barcelona Bueno Ese es otro cuarteto Ustedes deben saber Sobre todo Muchachos de Montemorelos Que el profesor Castillo No solamente declama Y reclama Sino que También canta ¿Verdad? Y cantaba en un cuarteto En ese tiempo Los cuartetos Más conocidos En el ambiente De la universidad En este tiempo Colegio De Montemorelos Era el cuarteto Voces de Sion Y luego el cuarteto Maranata Que surgió un poquito Más adelante Pero ellos decidieron Barceló Castillo Y ¿Quiénes eran los otros? Soria ¿Está Soria por aquí? Cairo Flores Cairo Flores Y no sé Lastra creo Le decimos Primero Lastra Formaron un cuarteto Y no hallaban Que nombre ponerle Le pusieron Voces de Arabia Y preguntaban ¿Por qué Voces de Arabia? Estaban Voces de Sion Maranata Y Voces de Arabia ¿Por qué Voces de Arabia? Porque solo en el desierto Los abandaban Amenazan con cantar Esta tarde Aquí hay dos De los participantes De los miembros De este cuarteto El profesor Castillo Y Saúl Barceló Pero además De Arturo López No sé si está Taro Harper Que fue también Del cuarteto Maranata Y cantamos juntos Pero es que no estamos Completos en el cuarteto ¿Y cómo? ¿Quiénes cuál es? ¿Quién? ¡Ay! ¡Hijo! Si es cierto Aquí está Pero es el tiempo Más Perdón Panes Angelicus Bueno Ese sí voy a Tratar de cantarlo Con la Orquesta de Montemorelos Así que bueno Este es un Un clásico Y con los niños ¿Verdad? Vamos a pedirle A mis niños Que pasen acá Este es otro canto Que yo grabé Hace muchos años Y que mis niños Me acompañaron Armandito Liz y Toti Eran unos niños De yo creo que Ocho Ocho Siete Y cuánto sería Como cuarteto Un poquito más ¿Verdad? Tendría doce años Liz Algo así Doce Y creo que Toti tenía nueve O diez Y Armando como cinco O seis Algo así Así que las voces Más o menos Van a sonar parecidas Hasta que Es Panes Angelicus Oh Dios Piadoso Este es un Precioso canto Vamos a ver si Podemos hacerlo Con la gloria de Dios Gracias profesor ¡Gracias! Oh Dios Piadoso Dios Bondadoso Dios antipotente oye nuestra oración. Oh Dios piadoso, cuida y líbranos, Padre, Padre, danos tu bendición, Padre, Padre, danos tu bendición. En nuestro corazón reina supremo Dios. En las tristezas, danos tu consolación. En las tristezas, danos tu bendición. Padre bondadoso, santo y omnipotente Dios. Padre bondadoso, santo y omnipotente Dios. Padre bondadoso, santo y omnipotente Dios. Hay otro himno muy hermoso. Cada himno tiene un mensaje especial, son una oración. Y por supuesto este nos habla de Dios como el creador, el único que merece el reconocimiento, gloria y majestad. Padre bondadoso, santo y omnipotente Dios. 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 Gracias. Gracias. Esto fue de parte de la Universidad Marta Moreno. Gracias. Dios, solo Dios, Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que él trazó, ningún hombre cambiará. Es Dios, tan solo Dios, Dios, tan solo Dios, es libre de reinar en tu majestad, que tomará la creación de alabes sin cesar. Amén. 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 Pequeño y grande es, es Dios, solo Dios, Dios, solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. Y el tan eterno que atrasó, tu nombre cambiará, es Dios, tan solo Dios, Dios, eterno Dios, es digno de regalar el majestad. Que no da la creación, no amable sin cesar, Dios, eterno Dios. Que no da la creación, no amable sin cesar, Dios, eterno Dios. Que no da la creación, no amable sin cesar. Que no da la creación, no amable sin cesar. Que no da la creación, no amable sin cesar. Que no da la creación, no amable sin cesar. Vamos a tener este intermedio, en primer lugar, Felito, el canto cuando cantaste con tus tres hijos. En la segunda sección va a haber un canto con Rosa. Con los tres niños. Con los tres niños, sí, que hablaste con los tres niños. Aquí está con nosotros el que era presidente de la Unión, de la Unión Mexicana, cuando Armando llegó a ser pastor. Por favor, tenemos el privilegio de contar esta tarde con nosotros, con el pastor Belino Salazar. Queremos a decir que el pastor, por favor. Gracias. Y el pastor Belino, que se nuestro trabajo hoy, que es un favor que se nuestro trabajo. Los tres niños están que悲 CEOs a los tres niños deudos. Yo pensé que nada más Belino estaba, había Belino Chico y el Belino Junior. De Chico no tiene nada ahora ¿verdad? Gracias Pastor Salazar por acompañarnos. Pastor Salazar también me hizo la invitación para formar parte del equipo de la Unión además de que yo empecé en el ministerio cuando era presidente de la Unión después de unos años, él me invitó para ser parte del equipo de la Unión mexicana, en ese tiempo como director de actividad lácteos gracias Pastor está también, nos acompaña el hijo del profesor Salazar Belino Jr que por cierto es recientemente es el presidente de la asociación del sur de California y nos da mucho gusto que Belino Jr sea el presidente allí, entiendo, debe ser yo creo el primer mexicano que es presidente de esa asociación, Belino muy bien, nos da muchísimo gusto, nos sentimos muy contentos por el ministerio que desarrolla allí su padre Pastor Salazar fue el primer presidente de la Unión Mexicana como nacional como nacional habíamos tenido muchos presidentes pero todos eran extranjeros y él fue el primer presidente mexicano por supuesto de la Unión Mexicana y Belino ha sido el primer presidente mexicano acá en Estados Unidos de una asociación porque no tenemos ningún otro presidente mexicano no es un México americano pero él es 7% y está también Oscar Oscar Salazar hijo de Pastor Salazar qué bueno que están los dos aquí para esta tarde en este momento tan especial qué lástima que no está Jorge Clemente Benjamín Flores nomás está Arturo López que eran ya los cuatro el cuarteto Voces de Sion que llegó a establecer una época en la universidad era una realmente era una toda una institución me tocó acompañarlos muchas veces en giras a mí me tocaba ir yo era el que los introducía y el que hablaba pero ellos cantaban ya no sabíamos de memoria los poemas de Castillo sí yo les sabía los cantos también y ustedes cualquiera de ustedes podía estar enfermo yo lo reponía en seguida hicimos varias giras con él él es el maestro de ceremonias que no solamente eso era de relaciones públicas y bueno tuvimos tiempo muy bonito obviamente giras largas que hacíamos hay alguien de la generación del pastor Armando Miranda sí en el carro de Arturo López nos fuimos en la gira hasta el norte hasta el Tijuana los que están aquí alguien de la generación del pastor Armando Miranda que graduó en el mismo año alguien más que está aquí solamente Armando Armando Damaris quiere ponerte el pie por favor muy bien ellos son de la generación del pastor Armando Armando tu primer distrito en el primer distrito del pastor Miranda está ahora está ahora una asociación es una misión en este momento la misión que se llama del norte de Tamaulipas asociación asociación del norte de Tamaulipas y este Armando digamos que significó que significó para ti tu primer distrito en muy pocas palabras fue en realidad lo más maravilloso que pudiera haberme sucedido pero también lo más difícil porque llegué a un distrito que tenía un año sin pastor y casi no existían los miembros la iglesia estaba distribuida dispersa y fue un año muy difícil pero Dios nos bendiga así un gran desafío sí un gran desafío claro los pastores van de lugar en lugar Liz ¿dónde nació? nació en Montemorial en Montemorial tú estabas de pastores en Montemorial muy bien en Montemorial y Totita Totis Totis nació aquí en Estados Unidos en el Valle de Texas cuando estabas aquí en Montemorial muy bien y Armando ya dijiste Armando nació en Cabasa mi hermoso así que es choco sí sí qué bien que el trabajo pastoral el pastor Miranda ha cumplido funciones en muchas partes y quiero decirles en términos de de recordar el servicio Armando ¿qué significó para ti el departamento de jóvenes y qué sigue significando hoy? porque deben de saber que Armando Miranda Junior acaba de ser nombrado en unas hace unas semanas el director de jóvenes en la asociado de jóvenes en la división norteamericana apenas hace ¿qué? de las tres semanas o así así que me mando un saludo a la gente yo creo que tú tuviste muchas funciones administrativas pero el departamento de jóvenes significa algo muy importante para tu vida en realidad es el departamento la actividad en la que me sentí mucho mejor más realizado siempre goce de todas las posibilidades que tuve pero el departamento de jóvenes tiene un lugar y ha tenido siempre un lugar especial en mi corazón trabajar con jóvenes con los clubes de conquistadoras de los menores es lo más maravilloso para mí y parece que mi hijo heredó eso aunque nunca me vio como director de jóvenes porque no había nacido todavía cuando yo estaba en eso y un dato curioso yo empecé en mi ministerio en Reynosa y él empezó en Macale y después yo fui pastor en Houston y unos años después él fue pastor en Houston también así que un año de estos te vamos a ver en lación general por lo menos en el edificio porque nosotros compramos casa ahora al jubilarnos aquí en Texas en Burleson cerca de Southwest University área de Dallas y estábamos felices porque por lo menos un poco de tiempo íbamos a tenerlo cerca como vamos a casa cerca de ellos pero una semana después de que lo habían reelegido para cuatro años más aquí en Texas lo nombraron allá en la división norteamericana que está en el mismo edificio donde yo he trabajado por 15 años así que nosotros venimos y ellos van así es también Armando en la función de vicepresidente general de la asociación general llevabas responsabilidades muy importantes que de hecho hiciste un aporte importante a la iglesia mundial razón por la cual en la graduación pasada en el mes de mayo la Universidad de Montemorelos reconoció la labor y el aporte profesional de Armando Miranda y la institución la Universidad de Montemore nos sentimos muy honrados en haberle otorgado un doctorado honoris causa por su contribución a la iglesia mundial y una de las contribuciones Armando fue haber presidido durante varios años la comisión del manual de iglesia ya como hemos visto en esta sesión no es fácil no es fácil dirigir la comisión del manual de iglesia que ha significado para ti ese aporte de la iglesia Armando uno de los grandes desafíos ha sido precisamente ese porque hay diferentes maneras de ver las cosas y hay algunas tendencias en algunas regiones del mundo donde la iglesia se ve influenciada y que a veces quieren traer esas ideas al manual de iglesia nos pidieron hace unos años inclusive que desapareciéramos todo el capítulo del manual de iglesia que tiene que ver con normas normas de disciplina normas de conducta que lo desapareciéramos totalmente imagínense un atentado y siempre hay que estar con ellos discutiendo ellos tienen ciertos desafíos muy grandes pero eso no significa que necesitamos rebajar las normas de la iglesia para atraer a las personas para que aceptan a Jesús sin embargo algunos consideran que eso es necesario que rompamos con la torna con nuestros principios con nuestros valores para que la gente entonces acepte a Jesús un concepto totalmente erróneo pero que luchan por tratar de influir y colocar en el manual de iglesia algunas cosas que permitan eso también se dieron cuenta que aquí mismo en esta semana hubo un dirigente no era solamente delegado sino dirigente que intentó y propuso que cambiáramos la definición de matrimonio en lugar de decir que es el matrimonio heterosexual monógamo etcétera entre un hombre y una mujer que quitáramos eso de un hombre y una mujer debe ser una tarea muy difícil de balancear mantener balanceado ese el manual de la iglesia para que sirva en todo el mundo es una tarea muy pesada también Armando por otro lado tenía la comisión de revelamiento y reforma que esa me imagino te traía muchísimas satisfacciones ¿qué significó para ti recibir esa comisión y llevar ese mensaje a diferentes partes del mundo? fue maravilloso porque pudimos ver como la mano de Dios en manera muy especial no solamente nos tocó a nosotros lo primero que hicimos fue en el 2010 cuando el pastor Wilson nos pidió y eso lo hizo directamente sin haber hablado antes con nosotros nos lanzó al ruedo y mencionó que Martín le iba a ser el vicepresidente de esa comisión que Jerry Page iba a ser el secretario y que yo iba a ser el presidente de esa comisión y yo dije pues eso debe ser al revés para mí que Martín le debiera ser el presidente de esa comisión pero el presidente lo decidió así y nos lanzó al ruedo y lo primero que hicimos fue reunirnos en una sesión especial estábamos en un hotel y pasamos cuatro horas Jerry Page Mark Finley y un servidor cuatro horas en oración cuatro horas nunca yo había tenido esa experiencia hemos orado por buen tiempo pero nunca por cuatro horas seguidas y fue una experiencia increíble lo que pasó en ese cuarto del hotel con nosotros tres orando por cuatro horas de ahí salimos con ideas con iniciativas que compartimos con el presidente y Dios sobró para que él las aceptara y después decidió que deberíamos hacer lo mismo que hicimos nosotros a solas no solamente con ellos los tres oficiales presidentes secretarios tesoreros que lo hicimos fue menos tiempo en ese caso fue la mitad dos horas con ellos a solas el grupo y después de esa experiencia dijo tenemos que hacer ahora con todos los vicepresidentes y lo hicimos también y después dijo tenemos que hacerlo con toda la junta administrativa de la conferencia general o sea los que estamos ahí en el edificio y fue también repetido para después hacerlo con los presidentes de todas las divisiones y todo el equipo de la conferencia general fue una experiencia maravillosa empezamos de esa manera y eso se fue extendiendo como una una ola que fue generando maravillosas experiencias en la vida de nosotros en primer lugar y de las iglesias que fueron poco a poco aceptando este desafío para luego seguir por los campos locales las uniones hay experiencias increíbles en este quinquenio de como la mano de Dios se manifestó a través de esa iniciativa de la reunión y creo que será importante para la nueva generación en mostrar la importancia de la oración vamos a escuchar ahora los siguientes cantos él te puede cargar luego tú y yo lo voy a cantar con Rosy nunca os brindáis finalmente un canto que nos identifica a todos como interamericanos y a todo el mundo más allá de eso Jorge tú querías pues yo digo que es Jorge él dice que es Juan te llamo Juan Jorge yo lo conocí como Jorge no estás en otro rato lo que pasa es que mi nombre es Juan Jorge aquí en Estados Unidos como el primero es Juan entonces me me conocen aquí como Juan jota jota ok unas palabras que quisiera apresar en este momento en que un compañero de mi hermano de Cristo ministro del Señor con quien hemos estado trabajando aquí en Estados Unidos los últimos 15 años que él ha estado me ha salido el deseo de apresarse lo primero quisiera decir un pensamiento hermanos para mi la grandeza de un hombre no se mide en los puestos que logra escalar ni en los títulos que logra conseguir ni en los aplausos que puede recibir por alguna obra buena hecho y la razón por la que yo he querido expresar a mi estas palabras es que para mi la grandeza de un hombre es la manera en que trata a los de abajo la manera en que nos trata a los soldados rasos a los que no tenemos ningún puesto y yo de corazón me he sentido conmovido a expresar mi gratitud a nombre mío a nombre del padre porque Armando yo nunca se lo había dicho siempre que yo fui a la conferencia general me trataba como si yo fuera un presidente de una de las uniones de la división norteamericana me hacía sentir siquiera natural o sea para mí era algo muy grande su deferencia teniendo el puesto que tenía yo llegando a prohibitar alguna necesidad como me ha tenido y para mí eso muestra mucha grandeza cristiana ese inicio de actitud y alabo a Dios por su liderazgo deseo que Dios lo bendiga y que siga sirviendo a Dios los años que viene para Rosita tengo una palabra Rosita nosotros los pastores somos como un cuadro que todo el mundo lo mira está colado ahí arriba se ve bello se le admira por esto por lo otro y nuestras esposas son como un clavo que está colgando y sosteniendo a ese cuadro nadie mira ese clavo pero si ese clavo se cayera nadie la miraría el cuadro que Dios te bendiga aquí no hay tal cosa como que los de abajo y los de arriba ese es un concepto totalmente que no solo porque estamos aquí arriba ah bueno ahí sí ahí sí muy bien gracias hermano él te puede cargar tú y yo con rosa nunca rindáis y más allá del sol cuando era una niña le decimos toquita a Rosy me acompañó grabando ese canto es él te puede cargar vamos a tratar de cantar para gloria a Dios no hay un problema que Dios no pueda resolver no hay un problema que Dios no pueda mover no existe la oscuridad que no pueda luchar no hay herida que Dios no pueda sanar si el pecado del mundo llegó sobre sus ojos yo sé mi hermano que te puede cargar si el pecado del mundo sobre sus ojos yo sé mi hermano que te puede cargar el tiempo el tiempo venga de mí todos los cansados en mí descansarás no hay hay un problema que Dios no pueda resolver no hay montaña que no pueda mover no existe oscuridad que no pueda descanso que no pueda sanar si el pecado del mundo llegó sobre sus ojos yo sé mi hermano que te puede cargar Si el pecado del mundo dejó sobre sus ojos Dios en mi alma que te puede cargar Si el pecado del mundo dejó sobre sus ojos Dios en mi alma que te puede cargar Si el pecado del mundo dejó sobre sus ojos Dios en mi alma que te puede cargar Él te puede cargar Él te puede cargar Que no hay nada que Dios no pueda resolver Muchas veces nosotros estamos donde no vemos ninguna Ese es el Dios en quien creemos y a quien esperamos Por eso recuerda Él te puede cargar Ahora voy a invitar a mi querida esposa Rosy Ella siempre tiene miedo a cantar Dice que mejor la pongan a predicar Pero a través de los años hemos también cantado juntos Hemos gozado de las bendiciones de Dios Por 43 años Más 6 de novios Y a larga distancia Porque hubo de esos 6 solamente 2 Estuvimos cerca Y 4 años solamente por canta Y no había correos electrónicos Ni Facebook Ni había ¿Cómo se llama ahora los? Skype FaceTime No que nada Ni se habían inventado los teléfonos celulares Gracias a Dios por la bendición que el Señor me ha dado De una mujer que es linda por fuera y por dentro Así es Que ha sido mi fortaleza, mi ayuda en todas circunstancias Cuando hubo momentos difíciles En el suministro, porque los hay Como pastores lo sabemos, hay desafíos Y cuando de pronto Yo me sentía con ganas hasta de decir Hasta aquí Y ya siempre Que estaba ahí tal Coyote Apenas había empezado En el ministerio Recuerdo Dos años En el ministerio Y fui a una de las juntas Tal vez eso fue una ronda Pastor Salazar Tal vez no es Salazar Que nos hayan invitado El pastor Donato Ramírez De a mí Jolecito De dos años Apenas De pastores De distrito Y nos Llevaron como delegados A la sesión Cuadrianal En ese tiempo De la reunión Cuando estuvimos allí Participamos Y vimos algunas cosas No de pastores Salazar Por supuesto Sino algunas otras cosas De algunos delegados Yo francamente Regresé Desanimado Y fue difícil Porque Me afectó tanto Y yo le dije A Rosy Ya no quiero seguir Pero ella me dijo Un día Un día Tú me preguntaste Si estaba Si estaba dispuesta Casarme Con un pastor Y yo me casé Con un pastor Ni un paso atrás Gracias 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 Vamos a ver Si nos recordamos De la letra Porque Este es otro problema Que a veces La letra se olvida Y hace muchos años Que no lo cantamos Pero Vamos a tratar De la letra Y el mundo Nuestro Es necesario Reunido Rumbo al cielo Yo y yo Viento Como Cristo El rumbo Ha señalado Unidos En amor Viajamos Tú y yo Oh Tú y yo Si Tú y yo Aunque hay sombra El camino Concusión Tu mar Lo que Lo guiará En su inmenso amor Confiamos Tú y yo Cada día Mi Jesús Nos da más fuerza Esta llama Vaz El ángel Hace El camino A nuestros Madres Unidos Señor Gozamos Tú y yo Oh Tú y yo Si Tú y yo Aunque hay sombra En el camino Concusión Su mar Fiel Nos guiará En su inmenso amor Confiamos Tú y yo 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 ¿Cuántos estamos disfrutando esta tarde del concierto? Gracias a Dios por la oportunidad que pudimos reunirnos aquí Y bueno, alabar el nombre de Dios a través de todos estos himnos Y recordar aquellos himnos que cantaba mi suegra hace muchos años Y bueno, no podíamos perdernos la melodiosa voz de mi suegra Así que, si yo les contara a mi suegra, pero bueno Le voy a contar una sola, mientras mi suegra toma un poco de agua Por supuesto, algunos de los que ustedes me conocen se acuerdan que mi suegra no me quería ¿Por qué? No sé, hay que preguntarle al profe Castillo Pero recuerdo que una vez íbamos caminando Tampoco al profe Castillo lo quería Bueno, ahí está, profe Entonces, una vez íbamos caminando de la universidad hacia la colonia Maraná Donde vi a Liz Yo me acuerdo que la iba acompañando Y pues ya está en la calle que no hay manqueta Iba Liz de este lado aquí En aquel entonces no había, ¿no? Íbamos caminando Liz y yo Y pues, lógicamente, el muchacho enamorado y todo Entonces, íbamos Y de repente pasa un carro Pero aquí Así Y de repente ¿Qué pasó? Y vi el peinadito de mi suegra Y le digo a Liz Es tu mamá Y dice Ay, mi mamá Todavía no sabía por qué había dicho Liz Ay, mi mamá Hasta que ya después que me casé Vi que como maneja a mi suegra Entonces Porque había dicho Ay, mi mamá La verdad que Pero bueno Ahora me quiero hacer Bueno, vamos a seguir ¿Verdad? Ok, sigamos disfrutando Este concierto Pero muchas gracias Ustedes disfruten realmente Es maravilloso Como Dios Tiene misericordia de nosotros Vamos a terminar mejor Hay un canto Que el profe Castillo Mencionó Que es Un canto que lo conocemos Todos muy bien Y que Esta tarde Nos va a acompañar Las fuerzas de Montemorese Bueno Es la fiesta O fuerzas Es la fiesta ¿Verdad? ¿Verdad? Yo quiero agradecerles una vez más Por su presencia Y su compañía Tan lindos Ustedes Que han tomado su tiempo Para acompañarnos Dándole gracias a Dios Por la oportunidad Que hemos tenido De servirle De su causa Veo tantos Conocidos Compañeros Amigos Aquí Federico Gómez Y Lupita Le dicen Gloria Pero yo le conocí como Lupita ¿Verdad? ¿Verdad? Es un sexto ¿Verdad? El doctor El pastor Cázar Su esposa Madre María Real El pastor Chacón El doctor Pechero Y familia La verdad El doctor López Familia También aquí Elfer Elfer Dí Bueno Empiezo a mencionar Y voy a terminar Mal Los tantos Lindos El doctor Tinojo Compañero Y amigo Y paisano De rancho Allá en Mexicano De California Es un gozo Tenerlo aquí Con nosotros Cada uno de ustedes Ha representado Una bendición Grande Para nuestra vida Gracias Por sus oraciones Acompañero Gracias Profesor Como te digo Tu apellido Me cuesta Trabajo Samanewski Samanewski Y gracias Muchachos De la Universidad de Montemorello Gracias Ismael Por la bondad De acompañarnos En el programa Vamos a cantar Más allá del sol Y ustedes Nos acompañan También Sobre todo En la última parte Vamos a ver Amor Esta vida De riquezas Sé que allá En la gloria Tengo mi mansión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol No tengo lugar Carmelas Más allá del sol Oh las razas Del viaje humano Cristo quiere darles Plena salvación Y una bella casa Y una bella casa Hecha por su mano Fue a prepararle A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo lugar Carmelas Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo lugar Más allá del sol 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 Yo voy caminando Puede hacer rodea Y hay tempos Amén. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, 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 más allá del sol, más allá del sol. Amén. 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 Viver, ellos son parte también de nuestra familia ahora, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la familia y gracias a todos por ser parte de nuestra familia, la familia de Dios. Gracias Armando, muy agradecidos por su presencia, parte de toda la familia, los muchachos especialmente que nos comunicaron en este momento, ellos son los que han organizado y que bueno que los hijos pueden responder de esta manera a un momento tan especial de los padres. Le quiero pedir al Pastor Salazar que está aquí, que era el presidente de la Unión, como dijo Armando cuando fue llamado al ministerio y que después lo llevó a la Unión, que tenga la oración final. Pastor Salazar le quiero pedir, muchas gracias, después tendremos tiempo de conversar aquí con Armando, los que somos amigos, las amistades, felicitarlo, agradecer las bendiciones que Dios nos ha dado con su liderazgo. Mientras el Pastor Salazar llega, quiero decirles que también yo agradezco mucho su ministerio, su liderazgo, porque además él me llevó a la ordenación y él me ordenó al ministerio. Muchas gracias al Pastor, deseamos de todo corazón su ministerio, su liderazgo que nos inspiró todo el tiempo y nos sigue inspirando. Déjenme decirles que yo me siento muy complacido de poder asistir a esta reunión especial. Yo quiero decirles que él nos representó muy dignamente en la religión federal como africanos. Dios lo bendijo, Dios lo bendijo, Dios lo bendijo, él se entregó a la mano de Dios y lo que se hizo fue por la bendición de Dios que lo dio. La familia de esa bendición dice agradecer a Dios y ser fieles al ministerio que el Pastor Miranda desarrolló para la iglesia. Y todos, como miembros de la iglesia, nos sentimos felices cuando un hijo de Dios cumple la voluntad del Señor y ayuda para que la iglesia truque. Y desde luego, el deseo nuestro es triunfar también por la iglesia, en el nombre de Dios. Vamos a poner la pieza con la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre por toda la eternidad. Nos sentimos contentos y felices porque tú eres nuestro creador, nuestro salvador, nuestro guiador y nuestro protector en los caminos de la vida. Señor, te damos gracias por esta reunión, en donde sentimos gratitud hacia ti por la esperanza que tenemos de la venida de Jesús. Y también te damos gracias por el ministerio de tu hijo, el Pastor Armando Miranda. Señor, bendice a su esposa que estuvo a su lado en todo momento para quedar a tus hijos en tu camino y prepararlos para la vida eterna. Pedimos que nos bendigas a todos los que estamos aquí. Hemos llegado a diferentes lugares y todos representando a alguna iglesia local. Permite que todos, al regresar, llevemos un mensaje de urgencia, de prepararnos para recibir a Cristo Jesús en la nube de los cielos. Oramos que nos tomes en tus manos y nos los tengas hasta el día de tu venida. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.